¡Venga, Joseba! ¡Arrea, Joseba! ¡Arrea, Joseba! ¡Arrea, fuerte asco! Se ha formado tal abuelo... ¡Ay, Joseba! Y allí en Dolosti nos han nombrado hasta pregoneros. Nos fuimos súper contentos, tal y como salió poco Y hasta vino el lenta a Cádiz para colocarnos la gula de oro Mi mujer se metió tanto en el tipo que ella hizo Que cuando llegaba a casa me dijo ¡Ay, que te como el pincho! ¡Qué bueno, Pachi! ¡Picha! Yo que ella traía, trae currín y afuera le dije que usted era ¡Torquiqui, te habías ganado! ¡Pinfa! Me metí en la cama con la chapela puesta en la ropa Mira la merluza que tengo aquí pa' volverse loca ¡Pachi, dejate de rollo que es aquí en Cádiz una piota! Yo que yo vengo a buscar y... Yo que yo cabía que más Yo me siento un habitano Cuando llega el carnaval Llevo dentro la guitarra, el platillazo y el compás Y dejo un vaso Y dejo un vaso que te voy a contar